Sean bienvenidos y en este vídeo vamos a aprender cómo eliminar estas líneas que aparecen del lado izquierda y estos surgen después de que se hacen algunas revisiones al trabajo cuando ponen comentarios de este lado por lograr se da para eliminar eso es muy sencillo, nos vamos a la parte de revisar y después de eso nos vamos a un dice aceptar y le vamos a dar un dice aceptar todos los cambios y van a desaparecer las líneas listo, se han eliminado todas las líneas y prácticamente es todo el proceso y nos vemos próximamente con un nuevo vídeo tutorial